Te escucho hablar, sermón de piedra, y sugerís para cenar Otra pelea, la misma escena Volvés a ser, insoportable, al insistir Mirar atrás, tan predecible, bella, rumiante Te quiero igual que vos, y a veces más No siempre tengo ganas de escuchar Habrá que ver, si crece el mar Y la marea cubre la arena Algo de miel, esparramada Para fingir, la solidez De una entrevista, monologada Fuma otro mes, nuestro almanaque Puedo vivir, remándote Me alegra oírte, antes de amarte Te quiero igual que vos, y a veces más No siempre tengo ganas de escuchar Habrá que ver, si crece el mar Si la marea que cubre la arena Está pasada